Por otra parte, hablando de las inversiones, además de todas estas inversiones que el gobierno está realizando en favor de los yucatecos, se trabaja también de la mano para seguir atrayendo más inversión privada. Y justamente la semana pasada vimos un nuevo anuncio que tiene que ver con este tema, con el de las inversiones, y es justamente de la cadena de las tiendas OXXO. ¿Podría contarnos más detalles de este tema? Así es, la cadena OXXO, que tiene un gran crecimiento en todo el país, bueno, inclusive en otros países de América Latina, ha decidido invertir más de 500 millones de pesos en Yucatán, y esto es muy importante porque se van a estar generando 4,750 nuevos empleos para gente que quiera trabajar en OXXO, esta es una muy buena noticia, y pues hemos tenido una muy buena relación, no solamente con OXXO, sino con toda la gente que quiere venir a invertir, porque estamos convencidos que lo que los yucatecos necesitan es empleo, empleo bien pagado, empleo con seguridad social, para poder sacar adelante a sus familias. Sin duda alguna, gobernador, en el tema de las inversiones, Yucatán no se ha detenido, pues esta no es la única inversión y el único anuncio que se ha hecho los últimos meses. Sin duda alguna, Yucatán se está posicionando como un sitio excelente para invertir. Sí, por supuesto, la verdad es que no hemos parado de estar haciendo anuncios, de estar inaugurando cosas, por ejemplo, el día de ayer por la tarde, aquí en la Ciudad de América estuve en la clínica Pensiones, donde con una inversión de más de 20 millones de pesos, hice una nueva área de emergencias, una nueva área de terapia intensiva. Estuve también la semana pasada en UMAN visitando lo que van a ser las instalaciones de esta empresa gigante mundial, que es Amazon, una nave industrial de más de 20 mil metros cuadrados, desde aquí, desde Yucatán, se va a distribuir a todo el sureste de México. Estuve también hace dos semanas en la inauguración de un gran proyecto en Yucalpetén, en progreso un proyecto inmobiliario con una inversión de más de 2 mil millones de pesos, que va a estar generando más de 2 mil empleos entre los directos y indirectos en su construcción. Sin duda, los parques eólicos, lo que hemos estado haciendo también con Walmart y su centro de distribución, que va a generar más de 2 mil 175 empleos. En fin, la realidad es que hay muy buenas noticias, hay mucho apetito por invertir en Yucatán, es lo que hemos estado procurando, salir a promocionar las bondades de Yucatán, la calidad de vida, nuestra mano de obra calificada, la sencillez de los yucatecos, no solo en México, sino en el mundo. Y esto está teniendo resultados, porque cuando una empresa viene a Yucatán, evidentemente en la construcción se generan muchos empleos del tema de la construcción, empresas yucatecas realizan la obra y posteriormente, cuando inicien las operaciones, ahí empieza otra derrama de trabajos de profesionistas y de mucha otra gente. Entonces, la verdad es que creo que vamos muy bien, Libden, tenemos que levantarnos lo más pronto posible de esta pandemia y recuperar los empleos que se perdieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!